Hola, pues vengo a platicar un poco más de mí aquí en Estudio Falconi porque, pues, mucha gente no conoce la parte de mí. Me han preguntado que por qué hago videos. Bueno, yo empecé a hacer videos hace un año porque tenía depresión, ansiedad y sufría de una enfermedad muy rara. Y me estaba convirtiendo en un bipolar, en una persona que lloraba, una persona que se enojaba, una persona muy, muy rara. Y en una ocasión me prestaron una cámara. Prácticamente me la empeñaron. Mi dinero nunca lo veré otra vez. La cámara me quedó. Yo vivía solo. Vivo solo todavía. Me estaba yendo mal en la escuela. Me salí de la escuela. Empecé a utilizar la cámara. La cámara no era de buena calidad. Ya ves, te da de 4 tercios. Franjas negras. No tenía buen audio, pero fue mi primera cámara. Aquí la tengo. No la encontré. Bueno, era una cámara Samsung de 10 megapíxeles. 10.2 megapíxeles, claro. Color negra. Y era una cámara que la verdad amaba porque cuando empecé a grabar videos, esa fue la que me sacó de toda esa ansiedad y depresión de la que yo sufría. Empecé a grabarme porque realmente, por equivocación, empezó a grabar la cámara. Yo me quería tomar una foto y según yo estaba tomando fotos. Estaba grabando video. En el video me empecé a expresar así. Me siento muy mal. Soy un hijo de p***. Soy un pinche p***. Que no sabe hacer nada en su vida. Ok, exageré mucho. Bueno, empecé a platicar así normalmente como lo hago con cualquier persona. Cómo me gustaría estar acompañado. Cómo me gustaría no llorar. Pero sí, me costó mucho salir de esa depresión y la cámara me ayudó. En ese tiempo también yo conocí todavía el Facebook. No conocía el Twitter. Y esas redes sociales que están muy de moda en estos momentos. Entonces subí mi video al Facebook. Empecé a etiquetar a todo mundo. Empezaron a ver mis videos sin edición. No me acuerdo quién, pero una persona del Facebook me dijo. Oye, ¿por qué no subiste tus videos a YouTube? Maldita persona que te haya dicho eso. Odio tus videos, madafaja. Y como en todo lugar, hay personas a las que no les van a gustar tus videos. Y hay personas a las que sí. Los trollers y los haters. Entonces abrí una cuenta de YouTube. Pero realmente esa cuenta la utilicé nada más para ver a bloggers. Y a videos y cosas así por el estilo. Para poder comentar algún video. No me animé a subir mis videos a ese canal. Así que alguien en la universidad me enseñó a utilizar los editores de video. PINACLE ESTUDIO Ese fue mi primer editor de video, por si no lo sabías. Por eso mi canal se llama Estudio Falcone. No es porque tengo un estudio. No tengo estudio. No sabía qué ponerle a mi canal. Así que como utilizaba PINACLE ESTUDIO Se me ocurrió ponerle Estudio Valcone. Y de ahí salió esto de Estudio Falcone. Al principio hacía videoblogs. Pero no me gustaba. De hecho, no me gusta. No me gusta ponerme a escribir. Ponerme a planear que hacer un video. Porque sé que me equivoco mucho. EJEMPLO Video sin edición. ¿Ya estáis? ¿Ya estáis? Es complicado estar haciendo una lista o un guión de todo lo que vas a decir en un video. Te puede llevar hasta 5 horas grabar. O media hora. O tal vez si eres experto en hacer videoblogs. La misma gente le ha gustado a algunos videos míos. La misma gente me ha dicho que soy bien random. Que en mis videos nunca hay un seguimiento. Si quieres hacerme algunas preguntas, déjamelo aquí en mis pelotas. En mis bolos. Cualquier pregunta que tú quieras hacerme en el siguiente video las voy a responder. Y voy a poner esas imágenes así de que él me ha disuelto. Él me ha disuelto. Así que si quieres salir en el próximo video, deja un comentario acá abajo de algo que quieras saber. O cualquier comentario estúpido. ¿Grosería? ¿Salvaje? Aquí en la descripción te dejo también mi Facebook. Es más fácil porque el Facebook sí lo checo más. Entonces si quieres hacerle una pregunta, llégale a mi Facebook. Y de paso le das me gusta. ¿Qué quieres saber de Falconi? Nos vemos en un próximo video. En esta ocasión aquí en YouTube. Esto se ha terminado. Es la emisión de Studio Falconi. Y nos vemos dentro de unos días. Lo voy a subir muy pronto. Así que no te pierdas de la buena programación. No estoy en la radio. No estoy en la radio. No estoy en la radio. Ya lo sabes. Déjame mi comentario aquí abajito. Te lo ordeno. Vale, 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 vale. ¡Aaah!